Hola a todos, soy Carlos Bransa de YouTube en el Juego y vamos a jugar la Tusker, vamos a jugar la versión de Spectrum creado por System 3 en el año 89. Es una videoaventura con mucha acción. En la historia es que tu padre te ha dejado unos pergaminos en la que puedes ver que hay descubierto un cementerio de elefantes. ¿Y por qué es importante el cementerio de elefantes? Porque ahí está todo el marfil de los colmillos de los elefantes y es muy caro y muy valioso. Entonces quiere ir nuestro protagonista a encontrarlo para hacerse rico. Nos van a dejar en medio de un desierto enorme, tenemos que coger objetos, buscarlos, dejarlos en su sitio, ir por pantanos, por selvas, por junglas, por grutas, por cuevas. Enemigos de todos los que se hay hasta hasta animales pestóricos, monos, cocodrilos, hombres de las cavernas, indios... O sea, nos atacan de todo y entonces es de mucha acción. Podemos matarles con pistola, con balas ilimitadas, con un machete... O sea, una pasada de juego. Y luego, ya sabéis, pues la parte videoaventura que tenemos que coger y dejar objetos en determinados lugares específicos. Este juego también lo podéis encontrar en Amstrad y también lo he visto en Amiga, que también está muy bien. Incluso te pueden hasta cortar la cabeza en la versión de Amiga. Al final del vídeo voy a poner unos pequeños cortes de cómo te matan, y cómo se pasan algunas zonas mucho más sencillas de lo que yo lo he hecho, y algunos bugs que tiene el juego que... que bueno, pues ahí les he encontrado, así que os lo voy a poner. Va a ser muy cortito esa parte final. El juego está muy bien, tienes que jugarlo. Tusker, en la versión de Spectrum. Alucinante. ¡A jugar! Bueno, pues aquí estamos preparadísimos para jugar a este Tusker. Esta es la carga de la cinta de Spectrum. Una batería alucinante igual que la portada del casete. Y vamos a ver un poquito la presentación, que desgraciadamente en esta versión de Spectrum pues no tiene música, ni al principio ni al final del juego. En la versión de Amstrad 6, que ya veremos más adelante. Y deciros que el juego está muy bien. Videoaventura de acción, lo único que para la acción es complicado. Cuando tienes un arma, tienes que apretar el botón de acción más derecha y soltar. Acción más derecha y soltar, y da un golpe. O acción derecha, o acción más arriba a la derecha, o acción más abajo. Ahora iremos viendo las teclas. Luego tenemos una tecla que es donde llevamos la mano de objetos y otra la mano de armas. Bueno, pues el juego ya empieza aquí. Es una pantalla, va por pantallas y gira en todas las pantallas. Al final volveríamos a la primera si seguimos en la misma dirección. Y primero vamos a ir aquí a la derecha. Y no podemos pegarles, bueno sí podemos pegarles poñetazos, pero de momento vamos a esperar a tener armas. Pero lo más importante que vamos a conseguir ahora es esto que hay aquí. Aquí estamos preparando acción más abajo para dar patada. Ya lo hemos cargado y cogemos esta cantimplora que nos va a servir para llenarnos de energía. Ahora podemos coger la cantimplora con una mano y nos llenaríamos la energía roja que está al lado de nuestro personaje. La cantimplora es la barra azul que está a la derecha del todo. Y de momento vamos a intentar esquivar a todos los enemigos porque como se respamean, pues tampoco nos interesa matarlos si no hace falta. Voy a contarnos un poquito las teclas. Podemos tener un cuchillo, un machete, una pistola de armas. Y luego ya tenemos objetos de como la cantimplora, la punición de las balas y varios objetos que vamos a ir cogiendo. De momento ya veis que estamos intentando esquivar a todos. Ese remolino que había antes también nos mataría. Este si nos da una hostia pues también nos va matando. A este no le vamos a cargar porque tenemos que coger un objeto. Aunque tengamos un machete y tengamos un cuchillo, lo mejor es usar la matada, que es más largo. Ahora estamos bebiendo. ¿Por qué? Porque no nos importa gastar la cantimplora. ¿Por qué no nos importa gastarla? Porque podemos llenarla usando el cuchillo en este cactus, que hay agüilla, cogemos la cantimplora como podéis ver, y la llenamos. Con el cuchillo si vamos a acción más a la derecha, da un golpe adelante. Si pulsamos acción más arriba, da un golpe arriba. Y si pulsamos acción más arriba a la derecha, da un golpe también arriba. Esto tenemos que esquivarlo por cojones porque esto no se puede matar. Pero cuando vamos a dar varios golpes, no hay que dejar el botón de acción y apretar derecha, derecha, derecha. No, no. Hay que soltar acción y derecha y volver a cruzar la acción y derecha. O sea, tenemos que hacer el tontito. Arriba derecha, arriba de acción, derecha, acción, derecha, acción, derecha, acción, arriba, acción, arriba, acción, arriba, acción, arriba. Para que le dé un golpe. Bueno, nos han quitado un poco de energía, hemos gastado antimplora y la volvemos a llenar. Solamente se puede usar el cactus que usemos, luego ya no vale. O sea, solamente se gasta. Vemos que cae agua, pues se gasta y punto. Es esa que daipasmea, pues le dejamos ahí que no nos interesa. Aquí tenemos a otro tío. No sé si le vamos a esquivar o le vamos a matar. O vamos a entrar por la cueva. Bueno, de momento no vamos a entrar por la cueva porque tenemos que ir a la izquierda para coger algún objeto más. Aquí tenemos otro objeto innecesario. La estamos liando. Mis pataditas no le hacen nada. intento irme. Me está matando. Ya veis que son jodidos. La acción es muy difícil. Tenemos tres vidas, como podéis ver. Llenamos la antimplora, la bebemos. Volvemos a beber. Y al final se ha gastado y no hemos llenado todo. Muy bien. Luego para coger objetos, pues es acción más derecha. En algunos objetos. Para dejar una estatua que vamos a ver luego, también es acción más derecha. A esta hora sí que lo hemos pillado bien, aunque nos ha dado un poquito. Y ahora entramos en esta cueva. A la izquierda hay una ruta que hay un libro. Como no nos hace falta, luego ya al final del vídeo vamos a ver qué hay en el libro y para qué sirve el libro. Cuidado con este cocodrilo. Por la zona azul oscura no podemos pasar, porque nos ahogaríamos directamente y nos matarían. Así que vamos a intentar pasar por encima del cocodrilo, que si levantan las fauces en el momento que estamos pasando también nos matan. Lo vamos a ver al final del vídeo con algunos bugs. Vamos a gastar un poco de de cantimplora, porque ahora salen aquí varios enemigos que nos pueden dar. Para beber con la cantimplora, con pulsar acción al tener la cantimplora en una mano nos vale. Para llenar la cantimplora hay que pulsar acción más derecha. Cuando cae el chorrillo de agua, pues esa acción más derecha teniendo la cantimplora en la mano, claro. Vamos a matar a este. Y cuidado con los cocodrilos que dan mucha guerra. Aquí tenemos otra cueva que tenemos que pasar por ella. Estos enemigos no se pueden matar, pero ellos a nosotros sí que nos dan leche si quieren. Así que mucho cuidado. Vamos a matar a este tranquilamente, sin problema. ¿Y por qué la vamos a matar? Porque tenemos que coger aquí varios objetos importantes, esto que es oro y aquí a la derecha un machete, que también es imprescindible. No solamente sirve para defendernos como el cuchillo, además de dar golpes a los cactus. El machete nos va a servir ahora. Hay unas letras, vista de arriba a la izquierda, aquí unas letras, pues es una pista para por dónde tenemos que pasar, porque sinceramente hemos recorrido ya todo esta zona de desierto y esta recorrida. Entonces, ¿por dónde tenemos que ir? Pues ese con el libro de la izquierda que hay en la pantalla de la izquierda de esta cueva. Y con ese texto nos dice por dónde tenemos que irnos. Y ahora lo vamos a ver. Este cocodrilo me ha matado muchísimas veces, como vamos a ver, como vamos a ver al final del libro. Perdonad que esté un poquito así, pero me acabo de levantar y estoy un poco... Bueno, pues para irnos es por aquí arriba, por aquí arriba. ¿Puedes ver el que se ve? Por esas ramitas por ahí. Pero no sé por qué me viene un poquito para la derecha. Ahí estoy dándole con el machete que vemos que no sirve para nada y al final tenemos que matarle a patadas. Pues vengo por aquí para usar el cactus y llenarme de energía. Pero recuerdo de que ya he usado ese cactus y digo, pues me voy. Voy bastante bien, no me han quitado ninguna vida. Sería lo suyo irse con toda cantimplora llena. Esto es lo complicado. Hay que dar golpes exactos en el momento subjusto. Arriba a la derecha para romper esas ramitas y poder pasar. Eso es lo difícil del juego. También. Aunque esté dando golpes ahí, hay veces que no va. Lo he hecho bastante rápido, pero me cuesta muchísimo encontrar esa cueva. Esta zona para pasar por aquí. Aquí cuidado con los monos que nos tiran piedras. Seguimos dando golpes a estos indios. Ya veis que estoy aquí con el machete, con la patada. La patada es la mejor porque es la que más lejos llega, incluso con el machete. Ahora vamos a ver aquí a un monstruo que está aquí a la derecha. Y ya veremos a ver con qué le matamos y cómo podemos pasar este bicho. Vemos que está encadenado. Tenemos que usar el veneno, que parece un bote veneno, pero se supone que es ácido. Usamos el ácido aquí al lado. Y rápidamente nos bajamos y nos vamos. ¿Por qué? Porque si ahora cuando sale el bicho, nos mataría. Bueno, pues hemos pasado a la primera fase y llegamos a la segunda. Aquí hemos cogido la pistola. Aquí tenemos balas limitadas. Cuidado con ese jarrón que hay arriba verde. Que si te cae, te mata directamente. Lo vamos a ver al final del vídeo. Vamos a ver algunas muertes. Creo que las balas son 32. Estoy muerto. Y no tengo nada de agua antiemplora en esta fase. Estos no te hacen nada. Esto es para entrar a la siguiente fase. Tenemos que dejar aquí dos objetos cuando los consigamos para poder pasar. A este le vamos a esquivar también. Y vamos a ir por abajo a la izquierda. En esta pantalla que viene ahora, hay estas dos piedras rebotantes. Hemos cogido una llave. Pero aquí me van a matar. Ahí está. Muertecito. Vamos a intentar pasar ahora. A ver si no nos matan más. Creo que ya no me matan más en todo el juego. Aunque parece hasta mentira. Porque es muy complicado que no te den. Cuando te matan se te llena la antiemplora. Lo habéis visto. Es el veneno. Esos son pepitas de oro. La llave. A este vamos a intentar esquivarle. Ahí tenemos a estos dos. También muy capullos. Tenemos muchas balas. Pero no las uso porque. Si las gastas. Hay algún enemigo ahora al final del juego. Que necesitamos guardar alguna bala fijo. Seguimos para la derecha. A esto yo lo sé que le vamos a intentar matar. Si no me matan ellos. Ahí con la pistola. Pero la pistola. Recordad que es muy muy lenta. Mucho cuidado con ella. A estos enemigos con dos tiros les matamos. Aquí vamos con la llave. Aquí vamos con la llave. La usamos. Y podemos pasar. Aquí vamos a coger unas píldoras. Unas pastillas. Que nos van a servir para curar al jefe de la tribu esta de indios. Que está aquí a la derecha. Pero antes hay más cositas que tenemos que hacer. Creo. Vamos a intentar matar a estos dos. Aunque creo que me voy a matar más el a mí que yo a ellos. Vamos. Al ver que es imposible matarle. Me vuelvo. Bebemos un poquito de agüita. Le hemos gastado ya el agua de la cantimplora. Y vamos a ver si podemos matarles ahora. Ahora lo hemos hecho bien. Y aquí hemos cogido unas cerillas. Cuidado que estaban muy escondidas este objeto. Que nos van a servir estas cerillas para en esta pantalla. Cuidado aquí que nos dispara el tío del tantam. Lo habéis visto. Usamos las cerillas aquí con esta planta que baila. Y hemos cogido un objeto. Aunque no lo hayáis visto. Creo que ha sido muy rápido. Pero hemos cogido un objeto. Y ahora aquí al jefe de la tribu que está malito. El pobrecillo está ahí tumbado. Usamos la pastilla que hemos cogido antes. Se la dejamos. Y nos deja una esfera y una llave. Bueno. El árbol que hemos matado. No sé si nos ha dejado un objeto o no. Porque los objetos que necesitamos es la esfera y la llave. Entonces creo que no nos ha dejado nada ahí. Pero hay que matar la planta para poder pasar. Bueno. Ya hemos cogido los dos objetos necesarios. La esfera esa negra y la llave. Y ya nos queda ir donde estaban los dos tíos ahí puestos de pies. Que he dicho que no. Que esa es la entrada secreta. Pues vamos a dejar los objetos a ellos. Así que vamos a irnos a volver por nuestros pasos. A ver si no nos matan. A esto vamos a intentar no matarlos. Pobrecillos. Vamos. Mira que sopita más rica. Bueno. Pues vamos a la derecha. Que aquí están las piedras. Aquí están. A ver si consigo que no me mate. Vaya. Vaya. Bien. Pues nos ha salido bien. Cuidado con este. Que lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho contra la esquina del muro. De la pared. Y me está jodiendo. Porque en esta fase no podemos llenar a la cantimplora. Pero creo que en la siguiente sí. Más adelante. Así llegamos. Aquí vamos a dejar un objeto. La cantimplora no. La llave. Hay que dejarla en el sitio justo. Y ahora esa esfera al otro. Se van. Y se abre la puerta. Y si pasamos a la siguiente fase. Y creo que ya es la última. Creo. Bueno. Cogemos para dar puñetazos. Y la pistola. Ah. Aquí cuidado que estamos en. Eh. Aquí tenemos que coger piedras. Montones de piedras. Montones de piedras. Hemos cogido uno ahí arriba. Cuidado con ese. Pterodáctilo. O ese dinosaurio. Esto lo vamos a matarlos. A estos hombres de las cavernas. Aquí hay más piedras. Aquí abajo a la derecha. Quiero coger siete montones de piedras. O ocho o nueve. No se los que coger. Los que sean. Que son importantes al final del juego. No nos dejemos ninguno. Porque la liamos. A este también vamos a pegar un par de tiros. Dos. Y las piedras están. Ahí arriba. Ahí están. Ya llevamos tres. Si lo estoy haciendo bien. Que contando bien. Que no lo sé. Ahí cogemos otro. Que son cuatro. Todavía no hay que entrar por aquí. He entrado para que el. El pájaro este se galle. Aquí hay que pegar un tiro. A este. Dinosorio. Porque detrás de su cabeza. Hay más piedras. Con estas ya son cinco. Matamos a este. Las piedras están abajo. Que si no he contado mal. Son seis. Y continuamos. Aquí las piedras están. No sé dónde están. Creo que están aquí arriba a la derecha. Ahí. Son siete. Y creo que tenemos todas las piedras. Ya en nuestro poder. Pues ahora vamos a intentar. Pasar. Por donde hemos pasado. Antes que nos hemos vuelto. Pues. Es por esa zona. Luego vamos a ver. Como te mata. Este pajar. Pajarito. Y ya. Estamos en la recta final del juego. Que va a ser un poco larga. Porque. Hay una fuente. Que podemos llenar. Nuestro bote de energía. Bueno. Muy bien Carlos. Muy bien. Muy bien. Ha reventado la cabeza. Cachiporrazos. Muy bien. Estamos muertos. Nos quedan dos vidas. El problema. Quiero que ya tenemos las balas contadas. Creo que este es el último enemigo que se puede matar. Ahora tenemos que coger este oro que tenemos en la mano. Las piedras. ¿No? Que son parecidas. El oro. Y se lo damos a esta estatua. Se lo damos bien. No nos hace caso. El oro. Ese es el oro. No. No era el oro ese. O este otro. Ah. Le está dando piedras. Si no quiere piedras. Pues oye. Le damos el oro. Y ya. Creo que no hay más enemigos que matar. Los que hay. Hay que esquivarlos. Porque. Esa momia. Nos mata. Si nos da con los brazos. Pero. Vemos que hay una fuente ahí. Que chorrea agua. Que se usamos la cantimplora. Ole. Se llena. Pero. Tenemos que. Coger agua. Y huir. Porque viene la momia. Y a la vez que tenemos que beber. Así que. Esta parte va a ser un poquito más larga de lo normal. En lo que llenamos la cantimplora y bebemos. Y luego en vez de. Hay que podamos llenar la cantimplora. Me he puesto a beber. Pues. Más tiempo que perdemos. Pero bueno. En un momentín. Tenemos la energía a tope. Y la cantimplora a tope. Y continuamos el juego. Bueno. Si bebemos y tenemos la energía a tope. Como podéis. Habéis podido comprobar. No se llena más de la energía. Pero si perdemos el agua. De la cantimplora. Así que. No la usemos. Si no hace falta. Si la momia nos agarra. Nos mata directamente. Porque no nos suelta. Y nos va chupando la energía. Hasta que nos mata. Así que. Mucho vida con ella. Aquí tenemos unos cangrejos. Pero. Tenemos que bajar a esa fosa. Para coger esa estatuilla. Que los cangrejos te matan. Pues también te matan. Lo vamos a ver ahora. Que nos va a dar un poquito. Un cangrejo. A ver si nos da. Ahí nos ha dado un poquito. Pero hemos tenido mucha suerte. Muchísima. Porque luego vamos a ver. En el vídeo final. Que los cangrejos te matan. En apenas unos segunditos. Aquí tenemos otra fuente. Y diréis. ¿Por qué no hemos cogido agua de esta fuente? Porque esta agua es mala. Si bebemos agua de esta fuente. Morimos. No morimos directamente. Pero te va quitando energía. En vez de dártela. Aquí tenemos otra estatua. Pero cuidado. Que hay una planta carnívora. Tenemos que ir directamente. Agacharnos. Y salir corriendo. Corre, corre, corre. Vale. Nos ha dado. También nos mataría si nos da. Lo veremos luego al final del vídeo. Y creo que te mata directamente también. Ahora pasamos por aquí a la derecha. Y vemos que hay un tablón. Cogemos el tablón. Cuidado con la momia. Que aparece detrás de nosotros. Con subir un poquito nos vale. Y aquí un martillo. Y ya podemos subir de esta pantalla. Pasamos por detrás de la momia. Subimos arriba. Dejamos que pase. Y nos vamos. Y ahora vamos a ir a pasar por la última pantalla. Por aquí abajo. Y aquí ahí vemos que hay una mesa con tres. Que parece que se pueden dejar tres objetos. Que hay que dejar las tres estatuas. Ahora tenemos que usar en esta pantalla el martillo. Cuidado con la momia. Que para usar el martillo. Hay que apretar con el martillo en la mano. Sarcófago. Al lado del sarcófago. Hay que poner al pulsar acción. Más arriba a la izquierda. O sea que es que es complicado. Nos vemos en el sarcófago. Y cogemos la tercera y última estatuilla. Escribamos ahora la momia. Fácilmente. Porque ya va siempre en el mismo sentido. Cuidado que aparece por la de atrás. Y ahora tenemos que ir dejando las estatuas. Las estatuas creo que voy a dejarlas con la acción derecha. Voy a dejarlas cada una en su sitio. De momento no acierto. Ya veis que es complicado donde hay que ponerlas. Pero una vez que acertemos van todas seguidas. Ya veréis. Y ya nos queda muy muy poquito de juego. Ahí hemos dejado la primera. Ahí tenemos la segunda puesta. La hemos quitado. No sé por qué. Ahí tenemos la segunda estatua. No la pone. Pues vamos a probar arriba. Tampoco. Más arriba. No. Más abajo. Ahí está. Y la última la tenemos ya en la mano. ¿Por qué muevo la mano? No lo entiendo. Y se abre la última puerta para ver el final del juego. Todavía no. Hay que hacer una acción más. Un par de acciones. Pero ya creo que no hay más enemigos. Luego al final del juego vamos a ver los bugs. Cómo te matan. Están muy muy interesantes. Aquí vemos que hay un precipicio. Pero como hemos cogido un tablón. Ponemos el tablón aquí abajo a la derecha. No os preocupéis que no os podéis caer. Aunque pongamos el tablón o no le pongamos no nos caemos. Ahora cogemos las piedras que hemos recolectado. Las ponemos en esta vasija que está aquí en el aire. Se baja la compuerta. Se baja la cadena. Se sube la compuerta. Y es el final del juego. Felicidades. Hemos llegado al final. Ahí tenemos Tusker. Ahí tenemos el cementerio de elefantes. Lleno de colmillos que nos van a llenar de oro nuestros bolsillos. Ahí nos está contando la historia. Que no he leído. Ni he traducido. Y exactamente no sé lo que pone. Lo que sí que sé que tu nombre es muy raro. Africana o algo así. Tienes un nombre rarísimo. Ya sabéis lo complicado del juego es saber dónde van los objetos. Y cómo usarlos. Porque hay que apretar acción arriba. Acción arriba a la derecha. Pero una vez que lo sabes pues ya va todo seguido. También tengo grabada la versión de Amstrad. Que es muy muy parecida a esta. Y la versión de Amiga es muy muy diferente. Es parecida pero diferente. Eh. Mucho más complicada. La daré otra vuelta. Intentaré grabarla aunque sea con suave status. A ver si consigo algo. Pero no me la he conseguido pasar eh. Así que creo que es muy muy difícil. He llegado ahí hasta la tribu de. Ahí al tío ese que queda en la pastilla. Por ahí pero no sé si llega hasta ahí eh. He llegado hasta esa zona. Pero. Es más salvaje. Te cortas la cabeza. Es. Es más complicadilla. Ya veremos a ver si. Al final consigo. Grabar algo. Y yo lo enseño. Hace mucho que jugué. Tampoco es que me acuerde mucho. Eh. Vemos que el texto es largo. Dice. Tenemos sitio para. Poner cosas. Pues pon texto. Ya. Podrían haberse ahorrado un poquito. Y haber metido un poquito musiquita. Pero no. Creo que no tiene música en Spectrum eh. Bueno. Yo a ver si he puesto la versión de. 48k. O. Y no tiene música. La de 128 sí. Como pasa algunas veces. No. No lo sé. Bueno. Ya queda poquito. Vemos. Las muertes. Vemos algunos bugs. Y esto se acaba. Espero que os haya gustado el vídeo este. Juego complicadete. Tanto la. La acción. Como. La parte. Aventura. Vida aventura. Es complicadillo. Pero muy entretenido. Está muy bien hecho. Ya queda poquito. No os preocupéis. Dejáis más largo. La. La escena final. Que el. Todo el juego. Todo el juego. Pero bueno. Prefiero esto. Que. Felicidades. Una pantalla negro eh. Bueno. Pues aquí está. System 3. El que. He creado el juego. Muy muy buen juego. Bueno. Pues ahora ya sí. Vamos a ir empezando. Vendo las escenas. Os. Los. Comentaré un poquito por encima. A ver qué estoy haciendo. Si. Recuerdo el orden que lo he puesto. Porque no me acuerdo. Así es. Así que. Según vaya viendo. Os voy comentando. Y esto empieza. Ya. Aquí vamos a ver. Creo que son muertes. Creo que son muertes. Esta es la zona. Por donde podemos pasar. Para activar los cocodrilos. Mucho más sencillo. En vez de pasar por arriba. De ese cocodrilo. Primero. Hemos podido pasar por debajo. Y este. En vez de pasar por arriba. Pasamos por debajo. Y mucho más sencillo. Yo no sé por qué me he metido en la cabeza. De pasar por arriba. Que por arriba. Es cuando se levanta la cabeza. Y te mata. Bueno. En esta cueva. Os he dicho. Que antes. Aquí hay un libro. Primero. Vamos. Notamos a este. Y vamos. Vamos a coger. El libro. Que está en este cofre. Ahí está el libro. Que para que sirve el libro. Lo vamos a ver ahora. Creo que vamos a pasar directamente. En la pantalla de la derecha. Del todo. Así. Aquí está. Ya sabéis. Donde es. Que hay un texto ahí arriba. A la derecha. Que os he dicho antes. Que era para usar el libro. Bueno. Vamos a coger los objetos. Porque esto es una partida. Que yo he grabado. Por eso estoy haciendo todo esto. No es una partida. Para ver. Lo que pone el libro solo. Cogemos el libro. Y. Y nos traduce. Nos dice que para pasar. Tenemos que pasar por los arbustos. O algo así. No sé. Tampoco. Esa es la pista. Ahí está. Ahí está. La muerte del cocodrilo. Que nos va a matar muchas veces. Veis. Te mata directamente. La partida esta sigue. Yo intentaba. Pasármelo. O sea. Ahora estoy jugando para pasármelo. No para que me mate el cocodrilo. Y enseñarlo. No. Esto es una partida. Que. Que. Me pasó esto. Que va el cocodrilo. Y me mata. Dos veces. Bueno. Voy a enseñaros. Como te mata el agua. Creo. Si. Por aquí abajo. Vais a ver. Que no se puede pasar. Muerto. Total. Este es el agua mala. Vamos a. Llenar la cantimplora. Y si bebemos. Oh. Como baja la energía. No te da tiempo ni a verlo. No. Los garejitos. Me han dado un poquito. Igual. No serán muy difíciles. Mira lo que pasa si te dan. En apenas un segundo y medio. Te mata. Los enemigos. Ya me habéis visto. Me han dado cachiporrazos. Pero fíjate. Este tío. Como da golpes. El solo. Sin descansar. Que no lo habéis visto bien. Lo vais a ver otra vez. Increíble. Como te dan de leches. Las momias. También te matan. Vamos a verlo ahora. Eso es imposible escaparse. El cacerólogo que está aquí arriba. Machacao. El pajaraco. Te coge. Y ya veis. Muerto directamente. La planta carnívora. Nos la hemos pasado. Decir. Bah. Esa no te hace nada. Muerto total. Este tío. Si no te apartas. Machacao. El tío del town town. Que tira algo. Mira donde te lleva. Vaya forma de matarte. Vaya forma de matarte. Y descuídate. Quiere matar dos veces seguidas. Como ahora. Buenísimo. Ahora vamos a ver los bugs del juego. Que pasa si vienes por aquí y te metes. Porque te quedas enganchado en esta piedra. Y se acabó la partida. De aquí ya estamos machacados. Muertos. Y jodidos. El talón. Que pasa si ponemos mal el talón. Ya vemos que no te puedes matar. Vale. Pero si el talón le ponemos mal. Aquí abajo del todo. No pasas. Es un poquito más arriba. Si le pones abajo del todo. Estás jodido. Porque ya. Y que pasa si pones el talón bien. Vemos que el talón está bien puesto. Vale. Veis. Está perfecto. Pero que pasa si. Pasas a la pantalla de atrás. Y volves. El talón sigue puesto. Pero. No nos deja pasar. Es como si no estuviese el talón. Y nuestro inventario. Ya no está. No nos deja pasar. Así que mucho cuidado. Con hacer el bobo. Al final del juego. A este tío. Le salvamos. Y donde va. Vamos a verlo. Vamos a esperarle aquí. A ver que pase la pantalla. Pasamos nosotros con él. Oh. Desaparece. Para quien le ha pasado. Vale. No pasa nada. Bueno. Vamos a pasar. De fase. Vamos a pasar por la puerta. Y sorpresa. Oh. No podemos. Es como si estuviese el tío ahí. No nos deja pasar. Vamos a usar otra vez el ácido. Para liberarle. No. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. ¿Dónde era? Como no se ve. Ahí está. Le liberamos. Y ahora ya sí que podemos pasar. Jeje. Menudo bug. Pero bueno. Hay alguno más. Y aquí ahora ya. Que al final del juego. Vemos que podemos pasar perfectamente. Si no vamos a la derecha. Si no vamos a la derecha. Pues nos pasa igual que antes. No nos deja pasar. Pero bueno. No necesitamos pasar a la izquierda. Esto lo voy a enseñar. Pero vamos. No era necesario. Pues ya lo han visto antes. Ahora. Si usamos aquí las piedras. Y qué pasa si nos vamos. Y volvemos. Porque se han vuelto a quitar. Se ha cerrado la puerta. Oh. Qué mala suerte. Pero bueno. No es muy malo. Porque podemos atravesar la puerta. Y ver el final del juego. Menos mal. Algo bueno había que tener. ¿Veis? Hemos llegado al final del juego. Aquí no sé qué os quiero enseñar. Ah. El final del juego. Este es el final del juego. Dale like y suscríbete. Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.